Escúchame a Ezequiel, hoy quiero yo cantarte No me siento poeta ni tampoco escritor Mi pluma tan en verde que el trabajo me cuesta Compongo este poema, la aspiración me sale dentro del corazón Solera infinita, tu belleza exquisita Tu riqueza es el mar Al llegar a tu glacia La espuma de las hojas Debes habrá llegado Hombre, me haré el corazón Sin mala atención Voy a criticarle A ver si entra en razón y con decisión Mi querido alcalde Usted debiera salir Del viejo sillón Y de nuestras calles Que dan pena y están olvidadas La del centro Si está bien cuidada Y eso no está bien Si la clima quedó El surtido Cambia en la paz Y de nuestras calles Y de nuestras calles Y de nuestras calles Y de nuestras calles Nunca lo sabremos Se perdieron las ranas Y la ilusión Re here Que vamos a ser Que vamos a ser Gracias por ver el video.